Aquí hay diamantes mandarín, se está usando un poco con el pedazo móvil, pero no. Ahí me ha dado uno. Canarios blancos, casi nunca había visto un canario blanco. Ahí están. Agapornis. Y este parece que está enfermo o algo. Aquí están los periquitos, este, no es como el de mi abuela. Justin. Las ninfas que son más grandes que mi mano, mira. Mira, qué linfa, qué linfa. Las palomas son como maite, joder. Estoy en una tienda de animales, no sé si te han ido a publicar, eh. Los peces. Estos se parecen a Flexin. Algunos. Las tortugas les podrían dejar este espacio, pero uno, no sé por qué las tienen ahí. Estos mantornos los han mandado algunos. Adiós.